A ver un momento que está haciendo la cosa... Vale, ya está. En algún momento podrán cultivar. Cuando sean adolescentes. Eh... supongo. Hostia, encima están en una ola de calor. A ver, técnicamente están en un zulo. En el zulo hace calor. Hola Martu cielo... Eso tiene razón. Hola Martu, hermosa. Luego... Y claro que me ha gustado Fefi. Luego te doy el moderador. Tranquila, guapetona. Que sí, que no vais a esa clase. Uy. Adiós Martu. Por los mensajes. Elijo con una situación peleaguda. Peleaguda por la de verse niños amándose. Podría ser que quieren. No malpensemos, por favor. A ver, por favor. Que solo son niños. Solo niños. Solo niños. Es que nadie piensa en los niños. Guardo porque la gata estaba saliendo y me ha dado un cagarro. Podría ser. ¿Cómo? ¿Me muero en la secuela? ¿Qué? Estelian, ¿qué dices? Basta. Eloy. Eloy, ¿estás por aquí? ¿Qué pasa? Eloy, le acabas de borrar los mensajes a Mar. Eloy. Bebé, le acabas de borrar los mensajes a Mar. ¿Tú? Porque te borran con un gran futuro. No entiendo mi chat. Que alguien me lo explique. No entiendo. Mar, ¿ves? En mi canal se te respeta. Se te quiere. Oye. Oye. Crítale. Aquí hay diferencias, eh. Oye. Marketing. No lo entenderías. Marketing. Marketing agresivo. Marketing muy agresivo, además. Hombre. Mi personaje es malvado. Me tengo que meter en el papel. Oh, mira. Más ropa para alimentar a... Arturo. Arturo. Venga, por dios. Cumplí dos años ya. Estoy hasta los cojones. Yo intento querer mientras no estoy medio lechuga. Estelian, no te entiendo. Los niños tienen un gran futuro, dije. A ver, eh... Esperábamos que sí, pero nos estamos empezando a dar cuenta de... Son futbolistas. Sí, sí. O sea, son niñas futbolistas, en verdad, pero... Hasta que quiero... ¿Eh? Que te habías guardado ropa en tu... Hay cosas que mejor no preguntar. Es tus sentimientos, mi Arturo. Eres el que mejor está. En verdad, estáis estresados solo porque coméis mal y... Y bueno, hay mucha basura. Sería marketing si pusieses por error un enlace de tu stream. En verdad es que... Yo lo tengo puesto. O sea, si tú bajas abajo... De mis este, donde hay varios... Tal... Tú puedes ver que pone, eh... Friends. Y ahí está su enlace. La cueva del lobo. Claro, claro, yo... Punto. Mejor futbolistas que niñas de la calle. Que sí, que sí. Catrina está agotada. El agotamiento tiene un impacto negativo en la energía, en la diversión y en la aumenta de habilidades. Otra vez. Que le follan a Catrina. Ahora recuperándose. Pues muy bien, Catrina. Hija de... Catrina, si no estás feliz con tu vida, a ver, es tuya. O sea... Tú has visto a Jesús y has dicho, uff, partidazo... ¿Por qué? No lo sé. Claro, claro. Cuando llegan adolescentes es cuando empezamos ya a ir más lentos. Ahí es cuando empiezan los dramas. Claro, claro. Aquí es cuando ya empieza el problema. O sea, cuando ya... Me encanta porque Catrina, cada vez que termina de trabajar, viene con 7.000 pavos en un momento. Y el otro viene... No trae ni 10. No trae ni 100, perdón. Es que no sirve para nada este... Oye, el niño... ¿El niño dónde lo han dejado? Oye... Hostia... Ahí está perfecto el niño. Eh... Literalmente estoy enfermo nivel 4. Uuuu... Cuatro... Joder, cabrón. ¿Le gusta hacer ejercicio? Pues sí, supongo, sí. Oye, alguien pi... ¡Nadie piensa en... ¡En Gil! ¡En Eduardo! Se me olvidó el nombre, ¿vale? Y te pones a... Oye, no es por nada, pero tenéis una habitación ahí. Pero... 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 ¿Por qué fregas al bebé? ¿Pero por qué fregas al bebé? Borrar matrimonio, sí, hombre, que te hago feliz, hijo de puta. Ay, Dios. Sentimientos heridos. Necesidad de diversión. Pues anda que no será por cosas para divertirse. ¿Alguien ha vuelto a robar el balón? He vuelto a ser yo, ¿verdad? Sí. Tiene toda la punta. Toda la punta. Tiene toda la punta. A ver, que sé que hijo de punta también soy, ¿vale? Pero... Joder... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hagan novillos. No, no, no ha sido tú, no ha sido tú. ¡Ojo! ¿Quién ha robado el balón? 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 No, espérate. ¿Con qué me llevas yo bien? Te llevas bien con José. Es verdad. Ah, vale. Es que están jugando, coño. ¡Puto Alejandro! Necesito el cual. No tendréis el teléfono. Es un truco. Es un truco... No, no lo entenderíais. Cuando crezcáis lo entendréis. Espero que no. Algún día. Es verdad. Ya se han cumpleaños de esta gente. Pasando un rato horrible. Ojo. Vale. ¿Pero aguanto de qué? ¿Con quién está pasando un rato horrible? ¿Si estás solo? Imagino que es por eso. Va, Estel, no te preocupes, tío. ¿Ya te dije yo que descansase? Yo me acabo de quedar muerta. ¿Ves? Alejandro le sabe a la inteligencia. ¿Ya? ¿Cumples años? ¿Crecéis algo? Crecen al día siguiente si no lo celebras, ¿no? Creo que sí. Solo que crecen infelices. Bueno. Que crezcan infelices. Lo, pero es que con mis dos cojones fui a una partida. Pues si te encuentras mal y haces eso, pues te encontrarás peor y no podré decir nada. Por cierto, chicos, esta noche vamos a estar en directo, no sé si Lobos, creo que Lobo no, pero vamos a estar haciéndonos una raid con él. Sí. Aviso. Así. Y vamos a estar un ratico por roll. Con el señor Lobo. Sí. Y luego, si le terminamos de convencer, me los llevará al tabletop. Spoiler, seguramente no, porque volvéis a las once y... ¿Y si volvemos a las once? Si volvéis prontito, a lo mejor da tiempo. Pues eso. O sea, si la cosa es que cuando soléis volver, ¿sabes? Tremenda tormenta, ¿no? Ahí afuera. Bueno. ¿Y el niño dónde está? ¿Dónde tiene que estar? En el suelo. ¿Qué? En el suelo mientras la madre lo mira fijamente en plan... Era que trozo de mierda ahí, ahí. Un trozo de mierda que has soltado tú, lo sabes, ¿no? Bueno. No van a tomar tarta. Son niños, pero... Va, tío, no te preocupes. ¿Qué pasa? Que el rayo ha atravesado el... El suelo. ¿Ah, sí? What the fuck? A tope. Que acaba de caer un rayo y ha aparecido un cristal. Pues, a tope, ¿no? Supongo. De mientras los niños. Sí, al día siguiente no crecen. Eh, pues... Tarta sorpresa. Buenas noches, Estel. Lo pasaremos. No te preocupes. Tú recupérate, anda. Descansa. Eduardo ha crecido. ¡Olé! No se puede elegir la sexualidad de esta gente. No, no. Ha crecido Eduardo. Ah. Ellos no. ¡Edu! ¡Chico! Tenemos que hablar. Te imaginas. Edu, ¿sabes la puerta esa que has visto? Entra, entra. No, Edu. Entra, entra. Ya está, niño. Está todo bien. Lo que no sé es cómo los servicios sociales no se lo han llevado. La verdad es que yo tampoco. Ni cómo no han venido a ver esto. Eh... Porque estos niños realmente no existen. O sea, no... No tienen ningún registro, ¿vale? O sea... Para... O sea, las llamadas... Del colegio... Van... A sus padres. Pero sus pa... Sus padres no son los que tienen arriba. Piénsalo. Mmm... Tiene sentido. ¿Por qué no lo limpia aquí? ¿Puede ser que este hombre no haya pagado las facturas? Pues es muy posible. No, porque hay luz. Pero no hay agua. ¿Por qué no hay agua? ¿Universidad? ¿Cómo con universidad? Ah, sí. Porque este hombre puede ir a la universidad. ¿Para qué? Siendo un nini con... No sé cuántos años tendrá este hombre. Tienes que hacer una ducha, niña. Tiene más ropa. Me encanta. Arturo. Arturo. Ya no van a poder leer. No. Eh... No les veo. Que se hagan mayores, la verdad. A ver que también no... Ha llegado el día siguiente. Solamente son las 12 de la mañana. Bueno. Esperemos. Supongo. Mira cuánto tiempo le falta. Mmm... Ninguno. Sé que están ya. Ah. Ese es el punto. Ah, bueno. Ya está. Ya, ya está. Ve. ¡Hala! A ver. Kumi. Eh... Kumi. Eh... Eh... Pues... Tú vas a creer... Yo creo... Yo creo que sería lo suyo... Que todos seamos románticos totales. ¿Sabes? Porque no nos queda de otra. Y los demás. Has crecido tú. Has... Vale, vale, vale. A ver, Bruna iría más por el conocimiento, en verdad. Vale, 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 vale. En verdad... Por leer y todo esto. Y un romántico, obviamente. ¡Buah! Tengo que arreglar eso ya. Me están poniendo nerviosa. Por... Por lo... Han tirado totalmente la ropa. Oh, vale. Que vuélvete por rollo. ¿Qué quieres que te diga? Oye, ¿y los demás? ¿Hola? Van creciendo como muy poco a poco, ¿no? Uy, me había asustado. Vale, no, se me había puesto Eduardo. Van creciendo como muy lentamente, sí. Eh... ¿Los más bien jóvenes? ¿Son los que más van a tardar? ¿O qué? Bueno, voy editando... Eh... Eh... ¿Oye, creceis o que? No, pues... Eso iba a decir... Que... ...que aproveche y limpie. Pero no leas, hijo de puta Pero no os dais cuenta de que ten... Ah, vale, lo acabo Bueno Me perezo Pues bueno Ah, te ayuda, te ayuda ¡Eh, Eloy! ¡Es Eloy! Puesto en comida Y romántico ¡Eso lo tengo que arreglar! ¡Hostia! ¡Hostia, que cambio, ¿no? Ojo que me ayudan Claro, ahora son... Ahora empieza, ¿no? Ahora intenta... ¡Ay, me ayuda hasta el niño! ¡Ahora de repente me ayuda! ¡Ahora! Ahora, después de tanto tiempo Me cago en mi muerto Hacer la colada La barra en el barreño ¿Sabes lo que es lavarlo, tío? Y se la sopla ¿Quieres lavarlo, tío? ¿Por qué te...? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha hecho T.P.? Eh... ¿Qué? Se ha hecho... ¡Uy, qué hijo de puta! ¿Se ha hecho T.P.? ¿Se ha hecho T.P.? Permitir acceso a Eloy ¡Ah, qué es Eloy! Eh, Julián Amigo de todo ¿Esta qué? Eh... Permitir acceso a... Eh... Eloy Eloy ¡Ah! ¡Buenas! ¡Venga, que nos quedan dos! ¡Hostia! Para poder... Para poder ya editar a todos ¡Venga, va! Ha salido más gente, no me jodas, eh ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Yo qué? A ver, ¿a qué quieres aspirar? Un momento... Desde 2019, ¿me sigues? Eh, ¿yo qué? ¿A qué quieres aspirar? Romántico total, ¿también? Eh... Es que en verdad sí soy Pues ya está ¡Hostia! ¡Venga! Desde 2019, ¿me sigues fallo? Sí, sí, sí Concretamente... Concretamente desde... Desde que estaba en GTA Porque estás hablando ahí de... ¡Hostia! ¡Hostia puta! Claro que... Que luego volviste Cuando estabas jugando al Mafia ¡Hostia! Un veterano, ¿no? Que lo estoy leyendo Sí, 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 sí ¡Guau! Tú has... Me acabo de... Tú has vivido... Eh... Todas las épocas Porque encima... O sea, me sigue de... Desde 2019 Apareció en 2020 también Apareció en 2021 también ¡Hostia! No, no Tienes lo que se llama... Y 2022 se lo saltó Eh... Tampoco te perdiste En mucho No te perdiste demasiado No te perdiste mucho Y el tema de los anuncios, tío Yo estoy flipando Porque hay gente que... O no se come ninguno O se come todos O sea, no es ni medio normal Vale Si lo hago así... Vale Tengo que ir por uno Tengo que ir uno por uno Hostia Este hombre Vio Eh... La primera época chunga Bueno De 2021 Porque La... El único... Los dos únicos días Que estuvo en 2021 Fue el 29 de enero Cuando estaba todo bien Y luego el 5 de abril Ya Ah, el B En 2022 Estuviste fuera del país Directamente Hostia puta Es como... ¿Y por qué? ¿Por qué no pudiste estar en los directos, tío? Se te echaba de menos Es que no estaba en el país Ah Ah, bueno Sí, 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 sí No Pues... Pues como yo En verdad O sea Y todo el mundo Por épocas vamos A ver, ¿qué es eso? Que tengo que ir haciéndolo uno por uno ¿El qué? Los... Los... Los estos Los sims Porque si lo hago por todo Como tengo más miembros Con el MC Commander Center Me permite tener Infinidad de personas Porque el normal es solo 8 ¿Vale? Entonces, claro Me elimina a una persona Entonces tengo que ir a hacer así Así ¿Quién está jugando los sim? ¡Kumi! Felara Calerian en Twitch Lara Calerian Sí Sí, sí soy Me falta curva La verdad Y bastante Porque básicamente Hoy Iba a seguir el Daylight Estaba A menos 10 Que estábamos haciendo Un No Zulo Para niños pequeños Recordemos El No Zulo Que no es un Zulo Para niños De hecho ya no hay niños Con lo cual ya Ah Ahora solamente es un Zulo Pero no hay niños Y... Dije Pues Vas a ser tú Mi contenido Y aquí estamos Sí, básicamente Yo estoy comentando Las jugadas Sí Más que comentar Estamos bien Experimentando Las locuras que hacen En resumidas cuentas Aquí falta cadera Vale, gracias Está chupando el contenido Que te da ella Efectivamente Y a mí ni me importa O sea que Estamos chill Porque hemos dicho Aquí Yo Yo también lo haría ¿Ves? ¿Ves? Es casi Aquí Aquí hemos aprendido A hacer Yo me pongo muy tenso Con tus Con tus sim Yo es que veo Cualquier cosa rara Y yo ¡Ah! No, esto sí que tal Porque los propios sim Lo muestran No sé qué Vale, a ver ¿Seguimos siendo permisivos Con este sim? ¿O...? Nah, nah Ya ha crecido Ahora ha perdido Absolutamente Todos sus derechos Vale Voy a ir buscando Qué guapo No me acordaba Que tenía yo esto O sea Ya automáticamente Ha perdido Todos sus derechos Muy señora De... De la yakuza Bueno, también Uy, qué bonito Pero no, no, no Estoy buscando Otra ropa Que sé que tengo No te voy a decir A lo que me recuerda esto Bueno Eh... No A ver Estos son vestidos Para el monce Ese que te dije Sí Que tengo varios Implementados Pero esto Obviamente No se lo vamos a poner ¿Te imaginas Que se... Me callo, me callo ¿Qué vas a decir? Eduardo baja... Con... Con... No, no, no Muy turbio ¿Qué vas a decir? Ya te lo acabo de decir Ah, que Edu baja Si Eduardo baja Si Edu baja Se queda Si baja Ya no hay vuelta atrás Claro O sea Tú puedes subir Por accidente Mira esto Ahora estamos haciendo Una secta sexual O algo No, 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 no No, no, no Es que estoy buscando Ah, mira Este es para dormir Que es de estilo Antiguo Es verdad Era lo que te decía Esto ¿Qué te parece? A grado Tengo este El uniforme militar ¿Y si no tengo este? Que es Es muy parecida Al que le ibas a poner En un inicio A cuando era Una cría Sí Tengo este Si no Sí, porque este Es un peto Si quieres Le pongo ese Porque estos Son más de estilo Media Bar Rococo Y todo eso O esto Bueno Hostia Le pongo este Claro Pues nada Ahora Fastidiate Guapa A ver Hay una Que es incluso Más coqueta Pero Que nunca sepan Exactamente En qué etapa De la historia Estemos ¿Sabes? Que no sepas Si estamos En el 2000i O En el 1000i Estamos Si no Si no está Este También Pero bueno No sé No sé Yo Eso O Giramos el experimento En torno A dejarles Vestir Ropas Más Atractivas O sea ¿Sabes lo que Te digo? O por lo menos Que este personaje Vista más Atractivo Físicamente Para ver Si se lía Me parece Correcto Claro Porque en estos Sims Hay una cosa Que es el Atractivo ¿Sabes lo que Como pobres? Claro A ver Siempre Puede vestir Un poco Más Elegante Pero Sin pasarse ¿Sabes lo que Que no puede? ¿Cómo? Luego que se le ha roto Las texturas Por un momento Y las veces Que no Esto es Muy provocativo Por su parte Señorita Por diez No me acuerdo Lo que tenías Hay contenido Personalizado Del que te darás Cuenta Que ni me acuerdo Precisamente Por una sencilla Razón Eh Uff Uff Si me acuerdo El día Que lo descargaste El contenido Eh Tal Que literalmente Dijiste Bueno Pondré un poco Pondré un poco Y estuviste Siete horas Descargando Madre mía A ver Eh Pues no sé Que falda Podría ponerla En verdad Que sé esto Bueno Uy Que bonito Joder Ahí Gracias En negro Genial A ver Es que ahora estoy Entre ponerla Diva Diva O entre Ponerla Tipo Diva O sea Guapa Pero Sabes lo que te digo Más Sibilina Si Tu que opinas Que deberíamos hacer Basándonos en este Experimento El experimento El experimento Sería diva Pero Así Tipo Algo así Claro O sea Gracias al experimento Debería ser Diva Pero ¿Sabes? Este es para Playa ¿Qué ¿Qué playa? Ya Por eso La que nunca Van a pisar Puta madre La que nunca Van a tocar Este me mola Este Puta Lo peor Lo peor es que A este personaje No hay ropa Que le quede mal O sea Le queda todo bien Vuelvete una sectaria Conmigo Literalmente Bueno vale Me convence esto Mira Pero es que En verdad Pierde la estética Lo siento Pero soy muy bipolar En estas cosas Cambio más de opinión Que de Tal Nada Si vamos a vivir Todos como Antiguos Hay que vivir Bien como antiguos Sabes lo que te digo ¿No? Si Lo único que le voy a Permitir tener Va a ser esto El resto de su ropa Va a ser toda Toda tal ¿Sabes que los azules Eran los colores Más caros de conseguir? Si Esta ya se está pasando Y obviamente Vas a llevar tacones O sea Obviamente Por 10 Por 10 Y ya O sea Ya El resto Ropa de Ropa de ropa El conjuntillo Como he visto Vale a ver Vuestra ropa Vuestra ropa La decidiremos Con tu personaje No hay ni cuenta Ni zapatos Vas a llevar Porque pa' qué Zapatos Dígame ¿Qué es eso? ¿Sabes? Sin zapatos Que así se les endurece La planta De los pies De los pies Que así Gracias.